No el mercado, las campanas de Linares, pues ya sí, último participante de la noche y última copla de esta noche, bueno, pero última, nunca se dice la última. De Rafael de León y Juan Solano, escrita exclusivamente para, exclusivamente, bueno, se escribió para ella, para doña Juana Reina, porque su vida está reflejada en esta canción, en el último minuto, luego la ha interpretado muchísimos artistas y muchísimas versiones. Esta noche vamos a escuchar la de Eduardo Díaz, un fuerte aplauso para él. ¡Suscríbete al canal! 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 Tu canto con la mía Ay, canta mía Gracias